acusan así los bebés de atracar una fama hay mi madre de que hablamos hace un tiempo aquí el nuevo honguito pero sin nada de neuronas no trata el comunicador ramón tolentino presentó una querella contra dillon baby supuestamente el urbano es responsable de un asalto a una familia que hasta una hamburguesa le llevó a esa familia hoy es vamos a caber a tolentino ese muchacho lo que tiene que bajar para acá pasa porque no baja que se hace vuelta yo en contra de esa música de que atraco de que ponga el de 30 que la globo que esto que los otros son no sirve para usted ser urbano tiene que andar con esa lo que era desde que yo hubiese muchacho no sé si es que yo estoy viejo ya no es un disparate es un disparate y de una vez comienzan a darle que señor que porque aquí hay mucho la alimentación muy importante para la vida porque no se alimentan entonces fuman juca fuman marihuana y hacen esto sin comer no entiendes tuve cuando tú comes que tú te relajas si tú estás por ejemplo tú cogiste una mala sangre entrando la pasola y te sentaste como ahí como que se te baja la vuelta tú ves entonces hay muchos jóvenes que no están comiendo villalona ese l uno de esos no porque aplaudiéndole y celebrándoles esos chistes de mal gusto atrás con una gente dio tolentino y no habla de atrás con lo que está en la prueba todavía tolentino no habla por algo a la prueba y él mismo ha subido vídeo que yo lo he visto el otro día vi yo y qué raro con mucho nota precio subió un peine 30 me entiende ya subió con ese peine que busca la pistola entonces en qué que está la autoridad de aquí en este país que ese muchacho a esta hora se nota por eso yo entro a cada rato visita por este no está preso todo cerró chiquis o voy a ayudar le movió durísimo hay que más con eso gancho no hay que yo cree que él sí que está apareció una muerte y se la pega de una vez y de fresco también mire qué belleza vamos a ver si manda la producción por qué que atracó el tolentino dice que en un sitio de comida ya en la capital el muchacho iba lo vieron los muchachos tal iban a pedir una foto y lo que se hace una pistola y atrás cosa gente le quitó uno teléfono y hasta la comida le quitó de abusador está la prueba y está la cámara donde se ve atracando esa gente entiende ahí está la imagen verdad de las de la del acta verdad de verdad de investigación y todo expedida por la policía nacional y vemos el chat de que le parece que lo recibió el señor tolentino dice lo que tiene que bajar para acá ok dice mi hija unas primas y primos de la núñez de cáceres eran cuatro menores de edad y mi hija que recién cumplió 18 estaban compartiendo ahí comiendo algo y cuando terminaron llamaron un hermano de las que andaban para que la fueran a buscar en un vehículo ha pasado las nueve de la noche cuando el muchacho llegó a buscarla se parqueó y ellas salieron a montarse al lado había una crb negra y estaban dillon ese y su grupito estoy citando aquí sus palabras que eran seis entre hombres y mujeres salieron las muchachas pensaban que a tomarse fotos porque lo conocían y no fue así le habló feo la hija le pidió que le pasara la pistola y se la soba a su hija en los pies y le dijo que entregaran todo le llevaron la cartera celulares y hasta unas hamburguesas que llevaban para la casa esa es la el testimonio contado a través de whatsapp o sea que para resumirlo va a poner de 30 años para resumir para resumirlo en un asalto a san francisco y le den un atraca kilo tigre para resumirlo fue un asalto en un parqueo de los baby su grupo llegó ellas lo reconocieron pensó que iba a tomarse una foto pero no fue un asalto que le hicieron increíble pero mire el físico a veces no lo que usted tenga tatuaje no lo hace delincuente pero la acción es que él graba es que es un delincuente porque realmente no era un muchacho de suele tupefaciente y lo vicio tiene la junta y cinco muchachos está tiene problemas no mentales a la droga entonces yo no sé por qué no está preso eso yo entiendo que el ministerio público tiene que accionar ya no puede dejarlo porque después porque una denuncia grave y como tú dices tolentino no habla que tiene que entregarle a los foques hay santiago matías porque tiene que entregarlo para que siga dándole break y dándole de fama ahí sí yo le doy la razón a la costumbre de que no 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 disculpa me santiago disculpa no lo ha subido el movimiento paralelo pero también la costumbre de que a los focos ya no ya se va modificando que está modificando él sabe que ya el de bloqueo pokémon es gente rara si no le suma nada el país y él ha cogido la presión aunque él está negado con él está negando haciendo contenido